¿Qué es la Comisión Mixta de Servicios Básicos? Hoy día en la Comisión Mixta de Servicios Básicos vamos a terminar de tramitar un proyecto de ley que es fundamental para las familias. Que no les corten la luz, el agua, el gas, que les den facilidades en un plan solidario para telefonía e internet. Hoy día las empresas, el gobierno, el parlamento pueden estar a la altura y ayudar a las familias de nuestro país. Y espero que eso sea ratificado en la Sala de la Cámara de Diputados y del Senado.